Entraste a mi vida sin golpear la puerta Al creer yo incierta mi desazón Cuando en mi camino solo habían congojas Que iban desahuciando mi corazón Desde tu llegada todo fue cambiando El crudo invierno que ayer viví Hoy con tu presencia se hace primavera Y florece en mi alma el amor por ti Tan solo le pido a Dios que no te alejes Pues no podría soportar otro desamor Al llegar el brillo del sol con tus ojos buenos El ensueño renació en mi, perdí el temor Las nostalgias de aquel ayer se disiparon Solo tu blanca sonrisa me invade Adiós tan solo le pido a Dios que no te alejes Contigo logro olvidar mis pesares Tan solo le pido a Dios que no te alejes Pues no podría soportar otro desamor Al llegar el brillo del sol con tus ojos buenos Al llegar el brillo del sol con tus ojos buenos Solo tu blanca sonrisa me invade Solo tu blanca sonrisa me invade Adiós tan solo le pido a Dios que no te alejes Contigo logro olvidar mis pesares Contigo logro olvidar mis pesares